A ver, un aplauso para los hermanos Víctor y Martín ¡Gol! 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 ¡Aplausos! A esta hora estoy llamando a mi vez El mismo cuento otra vez De que mi rama me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber que Que no me llames más No me sigas más No vengas a joder Porque ella no solo es importoso No me llames más No me sigas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y tú ya no me importarás ¡Fuerte Don Martín! ¡Fuerte Don Martín! ¡Fuerte Don Martín! ¡No! ¡No! ¡Queremos que le duela su mano por favor! ¡Fuerte Don Martín! 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 ¡Fuerte Don Martín Más fuerte, don Martín, porque no se oye. Perdón que no se oye, don Martín. No se oye que no se oye. A esta hora está llamando bien, el mismo cuerpo otra vez. Ya que me amas, no me amas, no me amas. A ver, le voy a responder para dejarle saber. Él no me llame más, diré que no llame más. No me vengas a comer, porque ya no soy el mismo tonto. No me llame, no me voy, no me firma tanto.